Buenos días, ¿cómo están? Ay, ya salió el solecito. Ahorita que llevé a los niños a la escuela, no había sol y la camioneta estaba llena de hielo. Ni veía, no veía y el agua no quitaba el hielo. Entonces le dije a José que compraran algo especial para limpiar el limpiabrisas. Ay, me está hablando José. Ahorita las veo. Ando aquí que voy a meter a lavar las cobijas, cobijas, sábanas y todo. De todas las camas, aquí ya tengo todos los edredones para que estén limpiecitos. Y ya metí todas las sábanas y las cobijas que van arriba de las sábanas. Ahorita en este tiempo usamos otro tipo de cobija y también utilizamos los edredones nada más para encima. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque sí, me gusta tener limpia las sábanas. Ya dejé las camas pelonas. Falta llevarme mis cosas. Acá también ya dejé pelón en mi cama. Y pues sí, déjenme acomodar esa sábana limpia aquí y ahorita las veo. No creerán lo que me pasó. Vean, ay, cómo me duele. Me arde. Es que iba a conectar el nacimiento. Bueno, las lucecitas que pusimos en el nacimiento ya se las había enseñado, ¿no? Este, lo iba a conectar y como que presioné algo ahí. Ay, no sé, pero me lastimé la uña. No se enfoca, está cochinada. Ahí. Bueno. Me lastimé la uña. Vean el tiradero que tiene princesa en su cama. Este, ay, me lastimé mucho. Barbaridad, barbaridad. Me duele fatal. Este, me voy a hacer mi café. Mi café. Siempre ando buscando mis tazas favoritas. Lavé estas uvas y las pongo aquí a que se sequen y después las acomodo aquí para que no se vayan a echar a perder. Aunque no duran, ayer puse todas las rojas y ya se terminaron. Necesito ponerle a los niños así las, estas las uvitas porque si las guardo en el refrigerador, pues ahí se echan a perder y nadie se las come porque pues no se ponen a buscar a ver qué hay. Entonces se las acomodo aquí y ya los niños cada que pasan agarran una. Ay, ¿por qué no enfoca esta cámara? Ahí está. Este y eso es lo que ando haciendo. Y ya. Pongo este y ya no se queda como que el agua ahí y no se echan a perder. De todas maneras no se alcanzan a echar a perder en esta casa la fruta ni nada. Aquí todo se termina. Entonces me voy a hacer mi café. Ya les había dicho que aquí pongo a escurrir mis trastes para no tener ahí todos los trastes o tener ahí la cosa esa donde ponen los trastes a escurrir. Entonces yo los pongo a escurrir en el, en el lavatrastes. Pero si una vez a la semana le doy su buena lavada para que no se vaya a oler como que feo por el agua que se queda ahí estancada de los trastes. A ver, vamos a ver dónde están. Ya la encontré. Ya la encontré. Aquí está. Aquí está. Sí o no parece un pocillo. ¿Verdad que parece un pocillo de esos de México? Me acuerdo que mi abuelita me daba el chocolate caliente en unos pocillitos así. Yo me lo tomaba con pirote o bolillo. Porque en México, en Michoacán le dicen bolillo y en Guadalajara le dicen virote. Entonces, yo lo conozco de las dos maneras porque mi mamá es de Guadalajara, es de Jalisco y mi papá es de Michoacán. Así es de que entonces, pues hoy mezcladona. Y pues sí, déjenlo pongo a calentar la leche porque a mí se me antojó de leche. Aquí me estoy dando una arregladita en el cabello. A ver si mañana me le doy una cortadita. Yo creo como solamente unos dos dedos. Unos dos dedos. Porque lo de abajo ya está muy... Perdón, lo de abajo ya está muy delgado. Porque obviamente se va cayendo el cabello. Y pues a mero abajo te va quedando como que más delgado y se mira muy poquito pelo el pico. Como lo tengo en capas, pero no se me nota mucho porque lo tengo... Me lo plancho siempre. Y ya está súper largo. Ya me llega abajo de la cintura. Y solamente le voy a cortar un poquito para que no se vea el pico como que tan delgadito. Es lo que ando haciendo. Por lo menos ya me peiné y ya no me veo tan drástica. Vean, me puse el vestidito que les enseñé. Pero me lo puse con unas leggings delgaditas. Y me quedó un poquito flojito, pero pues está bien. Me lo puse con este suetercito. Este es un trajecito, pero como está muy delgadito, no tengo medias. No tengo medias, así es de que a ver si luego compro unas medias. Y bueno, pues me lo puse y con este suetercito negro. Está cómodo. Y así pues para no verme tan bárbara. Vean ahí, si se ve bien o no. ¿Cómo ven? Pues así como se vea. Este. Se me hizo muy bonito este detalle de la cinta. Pero sí me quedó un poquito flojito. Pero bueno. Y ya me lo pongo con unas botas y ya. Me duele mi uña. Pero bueno. Bueno, pues ya me di una manita de gato. Algo sencillito nada más para no verme como el choki. Este. Voy a ir por los niños a la escuela. De ahí voy a ir. Bueno. No. Yo creo que primero voy a venir a darles de comer a los niños. Y después vamos a ir a. Después vamos a ir a. A. Home Goods. A ver si veo el espejo. Porque quería comprar el espejo. Y. Pues no ha habido alguno que me guste. Hasta me gusta yo creo que este. Si no encuentro uno. Más bonito. Voy a poner ese ahí. Y ahí compro otro. Yo creo. Pero a ver qué. Este. Princess. Vamos por Angie Peque. Córrele. Vente. Vamos. Vamos. Aquí viene Princess. Ella ya está lista. Con su abrigo. Está frío. Ya puso José la corona. Ya tengo como tres o cuatro años con esta corona. Y pues sí. Ya les digo. Ya les digo. Chachas. Súbete Princess. Córrele. Córrele. Y pues ya me voy por los niños. Ahorita las veo. Ya están los niños allá esperándome. Hello. Arriba. Arriba. Hello. I've got another one. I've got another one. I've got another one. Córrele. Esta. Ya saqué las sábanas. Ya nada más me falta esto. Ya. Me falta poquito. No mucho. Aquí le voy a poner para que tarde más. Aquí está. Ajá. Y. Esta ya la voy a sacar y voy a meter la otra. Esa es la de Josécito. Y qué les iba a decir. De que ya no voy a usar cloro en la ropa. Porque cuando ponía un cloro aquí a veces se quedaba una mínima cantidad y se tiraba en la lavadora y me estuvo manchando la ropa. Así es de que ya no voy a ponerle cloro a la ropa. Estuve investigando y le estoy poniendo ya vinagre en vez de cloro. Y. Vamos a. Ahorita que se seque esta es la primera vez que le puse. Si alguno de ustedes sabe de algún detergente para ropa blanca. Que no me vaya a desmanchar la otra ropa. Déjenmelo saber porque si me urge como que comprar algo. Pero si me funciona el vinagre porque dicen que el vinagre pues te deja la ropa bien blanca. Bien limpiecita. Este. Entonces estoy utilizando en esta. En esta colcha le puse en vez de ponerle cloro. Le puse vinagre. Y ya les estaré diciendo. No huele nada. Yo dije va a quedar bien olorosa a vinagre. Pero no. No quedó con olor a vinagre. Este. A ver como me sale. Para nada que quedó el olor a vinagre. Y yo dije me la estaba pensando. Se me olvidó ponerle las toallitas estas. Para que huela rico. Y. Pelotita. Au. Como me está lastimando esa uña que me las. Esta uña que me lastimé. Este. No sé si escuchan mucho el ruido. Lo pruebo a este lado. Ok. Entonces voy a poner ahorita ya la colcha de Angie. El edredón. Y es que con el tiempo como que se huele a. A polvo. No sé. Trato de lavarlas. Los edredones. Y los lavo una vez al mes. Para que. No. Si se queda polvito o algo. Y bueno ya es. Las he hecho ahorita. Que salga esta. Le voy a poner. Le voy a poner el. El vinagre. Y también dicen que el vinagre. Ayuda al mismo tiempo la lavadora. A que no se llene. Como que de grasita. Del jabón. O de eso. Supuestamente que es bueno para limpiar. Así es de que lo vamos a comprobar. Con la colcha. Ya les estaré diciendo. Que tal me la dejó. Y el detergente. Y ya les digo. Es que el cloro. Me estaba manchando la ropa. La estaba haciendo amarilla. Y como que se quedaba. Producto del cloro ahí. Y salía. Cuando ponía la ropa negra. Ándale. No me manchó un pantalón. Y yo dije. Pero por qué me manchó el pantalón. Si no le puse cloro. Y ahí está la cosa. Que se quedó. Se quedó. Cloro en el. En el dispensador. Ese se llama dispensador. No sé. Y este. Y pues sí muchachas. Ahí estuvo el donde. Ahí fue donde la marrana torció el rabo. Dichos mexicanos. Y bueno pues ya. La meto. Y bueno pues. Olor a vinagre. No quedó. Así es de que ya llevamos un punto bueno. Y pues sale más barato. Que el cloro. Si no. Como un dólar y algo bueno. Pues el cloro. Cuesta como seis dólares. Dos botes. Pero mientras no me manche y me deje limpio. Con eso me basta y me sobra. A ver ahora sí. Ya no me falta nada. A ver va. La funda. Sí. Está todo bien ahora. Ya le pude. Porque ya cuando se cierra. Ya no lo puedo abrir. Y pues sí. A ver qué tal me funciona. Ya se está secando mi colcha. Mi edredón. Está aquí. Está en una tinita. No está en el piso ni nada. Para ahorita que esté. Esta. La meto. Porque como no se secaban. Estas calientitas. Son las que van abajo. Para. Pues estamos acostumbrados a usar. Cuando hace tiempo de frío. Este tipo de cobijas. Este tipo de cobijas. Para que no. Pasemos frío. Y bueno. Pues también la lavé. Me gusta como que huele a rico. Ya cuando ya no huele. Entonces ahí vengo y las traigo. Ya le puse una nueva. Sábanas. Este. Los moños de princes. Se los andaba acomodando. Se los voy a poner en una cajita. Bueno ya le tendí la cama a Josecito. Nomás que sí quedaban. Estas muy arrugadas. Así que las voy a dar una planchada. Así va a ser. Y ese es lo que está su edredón. No. Princesa es feliz ahí. En brujadilla. Yo estoy aquí. Subiéndoles el video de las papas. De las papas a la diabla. Que muchos me pidieron la receta. Y bueno. Pues ya la van a estar viendo. En el canal de recetas. Si no me siguen en el canal de recetas. Síganme. Es. Cocinando fácil con Angie. Aquí abajito. En la cajita de información. Les dejo el link. De todas maneras. Acá. Ya llegó Jose del trabajo. Ahí anda abajo. Sacando a Princes. Y yo me voy a hacer un burrito. Con tortilla de integral. Es de esta. Punta la silla. Mira la casa. Ahí está abajo de la silla. Venga. Princes que tiene toda la casa llena de croquetas. Por toda la casa. Teléfono. ¿Qué? Burrito. Bueno. No te las veo. ¿Qué pedo? Traía como que gula. Porque ya comí. Y como que traía ganas de comer algo más. Y ayer quedó poquito huevo de la que hice la mexicana. Y lo guardé en un platito. Y es. Me lo hice en un burrito. De tortilla integral. Sabe bien bueno. Ajá. Y a veces cuando me queda así algo. No lo tiro. Lo dejo ahí en un trastecito. Y yo luego me hago burritos así. Para no exponerse. Bueno. Me lo voy a comer ahorita. Los veo para no estar ahí en coca. Más que más que. Ya los veo. No me iba a poner otra chamarra. Pero siempre sí. Porque está bien frío. Y. Vamos a ir a. Home goods. A ver si veo el. ¿No vamos a la jubilubi? No. No sé. No más coge uno. No vamos a ir a los dos. Espérame. Déjame. Me acomodo. No lo vayas a dar. Porque se me tira mi cámara. Espéreme. Déjame acomodo. Ay qué frío. ¿Cerraste la alarma? No. La alarma pone todo. Yo cerré. Dámelo. Dámelo. Corazón. Ay. No alcanzo. Y pues ahorita las veo. Vean ahorita. Vean qué bonito van decorando ya. Las casas. Después nos vamos a venir caminando. Por toda la casa. Aquí. Por toda la calle. Quisieron poner pinos. Pero parecen rebanadas de sandía. Sí, es cierto. Parecen rebanadas de sandía. Ajá. Rojo y verde. Rojo y verde. Pero se ve bonito. Y aquí mira. Ya toda la gente está decorando. Después nos vamos a venir caminando para que vean las decoraciones. Antes esta casa. ¿Te acuerdas que la decoraban bien bonito? Sí, pero ya la vendieron y estos ya no decoran. Acá decoran bien bonito las casas. Aquí ya pasé y ya no hay narera. Hay que pasar por donde está el nacimiento. Yo pienso que ya va a estar. Yo también creo. Aquí hay una casa. Aquí cerquita hay una casa que tiene un nacimiento enorme, enorme, enorme. Hermoso, ¿verdad? Sí, sí, hay un bonito nacimiento. No, pero eso ya lo dijiste el año pasado. Sí, sí, ahorita lo vamos a ver para que vean qué bonito está. Mira para allá también qué bonito está. Sí, pero ahí es propiedad privada. Solamente entran los que van a la casa. Sí, me gusta. Déjenme, les voy a enseñar. El caminito, caminito de la escuela. No creo que lo hayan. Sí, mira, porque ya están las luces ahí. Mira, qué bonito aquí. Dale un poquito más de espacio porque si vas recio, pues no alcanzo a grabar. De todas maneras, por aquí ni carros pasan. Atrás de mí tengo carros. No tienes. Ay, pues que se espere nada más en lo que... Vean el nacimiento, vean, vean qué grandote. Ahorita pasamos por ahí de nuevo. De regreso. Mira, aparece una... Ven, venimos aquí a Hamlet's. Y todo lo que venden, qué bonito. Mira, como para regalar. Para regalar. Josecito, no vayas a tirar ahí, mijo. Aquí está todo para el coffee bar. Ay, esos me gustan. Los voy a poner ahí de mientras. A ver, ¿cuál es? Esto lo busqué por mucho tiempo y jamás encontraba. Y ahora los encontré. Son los sírrups. Aquí quiero poner como que una pequeña decoración para el chocolate caliente. Que les gusta a los niños. Y ando buscando algunas cosas. Todas estas cositas se me hacen incuriosas. Para la sala. Se me hace que hoy tampoco haya espejos. Bueno, ¿por qué no traerán espejos? Está cada vez más solo aquí. Yo creo que como un espejo. Oh, ¿de qué lado hay más? Pero son cuadrados. A ver, aquí. En ese árbol como para una boutique. Como yo, usan para un vestido. Como así llega. ¿Has probado esto, Sira? Son gummy carrots. Son como dos dólares, pero... Va a ser cuatro. Yo tengo cinco. Pero mi abuelo... Los malos salgan de mi cuerpo deportista. Bueno, sí, vamos a los tacos. Vamos a ir a Burlington. Compramos un espejo, pero estaba indecisa. No sé. La parte que me lo ponga José, si me gusta. Ay, baby. Me tuviste media hora y no me digas que no. Pues uno debe de decidir bien en sus cosas. No agarrar las cosas así. Esto sería a ti. ¿Y qué vas a buscar ahí en la Burlington? A ver, quiero bobear en la ropa, una chamarrita. Yo también quiero buscar ahí cosas. Ya, yo quiero buscar ahí si hay una ropa buena. Porque tú nomás quieres buscar mujeres. No es cierto. Pensamientos malos salgan de mi cabeza. Queremos tacos. Tacos de tripa. Yo quiero tacos de lengua. Y son las siete. Vas y vamos. Sí. Pues ahí se acerca la lonchera esa donde andan los tacos de tripa. Pero cierran a las nueve, ¿no? Son las siete. Sí. Pues ya vemos ahorita. A ver qué nos dice la pancita. La tripa. A ver qué nos dice Tutocayo. ¿Te acuerdas del parque ahí? ¿Te acuerdas del parque ese de los chinitos? Ajá. A ver. Ahí vendían unas fajitas de rata bien buenas. Fajitas de rata. No, era... Nunca supimos qué carne era. No sabíamos si era carne de puerco, carne de res o pollo. Porque no tenía ningún sabor de ninguna de las tres. ¿Ese era de rata o de gato? Era de... Claro. Te gustaba, no digas que no. Sí nos gustaba mucho. Te comías hasta las mías. Cuando llegamos a vivir a Stacton, vivíamos cerca de ese parque. Ya algunas veces... Y nos íbamos caminando y... Bueno, ya los quitaron, ya no hay ninguno vendiendo, ¿verdad? Ah, cada rato los levantan y luego... Pero parecía un mercado, así como en México, que venden la fruta y todo. Pero eran puros chinitos y tenían una... Pues ahí hacían sus comidas, vendían y habían unas brochetas. Y habían unas brochetas que eran... Supuestamente decían que eran unas brochetas de carne, pero nunca supimos qué carne era. Y cuando nos dimos cuenta de lo que pasó allá en... Ah, caray, mira, ahí mataron a alguien. Mira, no estabas oyeron, tía. Y cuando nos dimos cuenta de que en México mataban a los chinitos... ¿A qué digan los perritos? Es el accidente que ha de ver habido cuando cerraron la calle. Que dijo Víctor que cerraron la calle. A lo mejor. Este... Oh, ya me interrumpiste. No, andabas diciendo que cuando mataban a los chinitos en México. No, cuando los chinitos mataban a los perros. Encontraban a cualquier perrito en la calle, lo agarraban y lo hacían comida china. Tenían sus restaurantes llenos de perros congelados. Ay, bien feo, bien triste, ¿verdad? Ahí está Ross y luego allá está Burlington. Burlington. La verdad que a Torreón me gusta mucho. A ver si encontramos la otra bota de Santa que nos hace falta. Me voy a parquear en el centro de donde. Mira, aquí ahora sí está lleno. Llegamos aquí a Burlington. Nos gusta venir a las tiendas porque es el único que hay aquí. Ay, me gustan estos. ¿Qué es ahí serán? Valen 12 dólares. Pero no dicen eso. Esos me gustaron. Vean qué bonitos están estos botines. Pero son muy chiquitos. Me gusta la forma. Vean, vean, vean. Vengo y se traza la ropa de niñas. Yo creo que esto de bebé no es original. Porque bebé no hizo ropa de niñas. Y como ya quitaron las tiendas. Mira, si no hay, pues mi garro estos dos mejor. Y mis perros para este cuando sea grande. Y mi garro este porque este ya me quiera. Y mira, está bien curioso. Este no me gusta. Este es de gatito. Pero este está, hasta de mi tamaño, está demasiado grande. ¿Este no? No. Este es por chingos. O sea, mira. Este. No. No. Está muy agrandado. Otra cámara de piel. Parece bien chiquitita. Son bien chiquititas para bebés. Ajá. Aquí debes de mojar, niña. Ay, ahí no te cabe ni una pluma. Mira. Mami, ¿por qué agarrar un mes de unos guantes porque no tengo la casa? Sí, tienes. Yo te compré como cuatro pares. No, ay, ya no tengo. Mamá tenía un par y papá mío tiró la basura. Madre santa. ¿Por qué agarrar un mes de una casa? Mira esta, qué bonita. Me gustan estas líneas de aquí. Está padre. Vean, aquí venden cuadros. José anda ya con Josécito viendo y yo ando aquí con Angie bien. No, mamá nos gusta venir a perder aquí el tiempo. Sí. Mira este cuadro, qué bonito está. Este está bonito. Vean, las tazas del café. Ay, mira esa, qué bonita. A ver, para las amantes del café. Vean, los guantes, bien glamorosos. Ay, el gatito. Mira ese también. Este también está curiosito. Vean los guantes, bien glamorosos. Mira, para que no tengas que trapear. Mira, para que trapees. Ándale. Te expones, nada más puedes trapear. Como la de Pippi Lundstock. La de la Pippi. ¿Qué es? Una película. Creo que se llama Pippi Lundstock. Ahora sí ya voy a buscar a José. Ya me enfadé. De ver y ver y ver cosas. Pero no sirve de distracción porque aquí casi no hay mucho que ver. Vean, siempre sí llegamos a comer unos tacos de lengua. Se nos antojaron. Tendríamos que ser mexicanos. Podríamos comer tacos todos los días si no nos enfadáramos. ¿Ya viene? No, todavía no. Y ya les digo, yo me pedí tres taquitos de lengua. Yo también, pero yo no quiero salsa verde de nuevo. Ahora déjale, digo. Ve, que no le vayan a echar salsa a la de la niña porque luego. Es que la otra vez le echaron salsa y ya no se los pudo comer bien. Ahí anda, Pippi. Que me estaba sacando la lengua. Ay, ese josecito tremendo. Y pues sí, ahorita las veo en la casa que lleguemos. Ay, que pues casi no compramos nada. Nada más compramos un mameluco. Un mameluco para Angie. Este, mira, qué lindito. Porque a ella le encantan los mamelucos. Este. Yo ya tengo tres. Y esto creo. Ahí tiene tres. Porque ya tengo dos. ¿Cómo quieren a Princess? La queremos mucho. Yo la quiero, pero madre a la hija. Su pincha madre, donde quiera me entierro las croquetas. Que Princess esconde las croquetas por todos lados. Mira, ponte a buscar y te aseguro que encuentras unas tres. Ya sé, y más en ese tapete peludo. A ver. Aquí, mira, una. No, mira, las mete y luego le tapa con las manillas. No, 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 no. Es por aquí. Yo mire croquetas ahorita y acaban muy metidas. Mira, Landa, que no cabe con esos juguetes que le trajimos de la tienda. Que a ella esos le gustaron porque están livianitos. Toma, toma, toma. Como cuando uno se chingaba a los chiquillos en el pueblo y ya lloraban y les dabas todo. Toma, toma, cállate. Cállate ya. Toma, cállate. Come la chilindrina. Ok, te veo en el cuarto. Estaba esperando. Mira, buenas noches, muchachas. Buenas noches, muchachas. Padre y Espíritu Santo. Amén. Bye, chicas. Que duermen con los angelitos. Duermen con los angelitos. Tengo que rezar el angelito de mi guarda. Angelito de mi guarda. Angelito de mi guarda. De mi dulce compañía. De mi dulce compañía. No me desampares. No me desampares. Ni de noche ni de día. Ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto. Con Dios me acuesto. Con Dios me levanto. Con Dios me levanto. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Versínate. Amén. Amén. Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Ay, otra vez este cuarto. Oscuro, oscuro. Peque. Pequito. Ya se dormiste, mi niño. Ya se duerme. Ovisito, oro, hijo. Padre, hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya no rezaste el angelito de mi guarda. Y bueno, pues yo creo que aquí voy a cerrar este vlog. Porque ahorita me voy a ir a bañar. Pero necesito que la casa esté bien calientita para meterme. Porque, ay, no. Y pues aquí voy a cerrar este vlog. Había unas veces que me andaban preguntando que por qué ya no iba a la escuela. Les había dicho que no iba a ir este mes hasta enero. Estoy estudiando por internet. Así es de que voy a regresar hasta enero. Para las que tenían la duda. Me agarré diciembre de vacaciones. Desde el Thanksgiving. Y este. Y pues sí, muchachas. Esa es la cosa. ¡Princess! ¡Vente! Voy a hacer un té. Un manzanilla. Oh. Eso es lo que compré en HomeGoods. Porque es bien difícil de encontrarlas. Nada más encuentran en esta época de Navidad. Es syrup para el café. Este es de caramelo. Son como los que usan en Starbucks. Y sabe bien delicioso. Y este es de vainilla. Si quieren que les enseñe a hacer unos cafecitos bien ricos. Déjenmelo saber. Oh. También compré estas chispitas. Para ponerle a los... A los chocolates de los niños. Y bueno. Ya llené de bomboncitos. Y aquí voy a poner los... Esos son los bastoncitos. Que son como de caramelo. Y pues sí. Voy a estar acomodando ya. Porque pues vamos a estar tomando café. Y ya si quiero acomodar aquí mi estación bonita. Pero me falta... Les mando un beso y un abrazo. Que Diosito me las bendiga. Y gracias. Nos vemos mañana. Bye. Besos. Bye. 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 Bye.